Se expuso el anteproyecto para la regeneración del Parque Ecológico Cachipamba al alcalde, directores departamentales, técnicos y miembros de la Asociación de Profesionales de Saquisilí como representantes de la sociedad civil, quienes realizaron observaciones que serán acogidas para la socialización general a la ciudadanía Saquisilexe. La sociedad civil nos ha dado unas recomendaciones de las cuales serán asimiladas, todas las recomendaciones son muy valiosas, serán asimiladas y plasmadas en corregir, mejorar e ir ampliando el anteproyecto que se ha ido presentando. Posteriormente esperamos en el transcurso de más o menos una semanita todas las observaciones y recomendaciones emitidas por la sociedad civil y los técnicos plasmarlas en el proyecto y serán presentadas a todo el pueblo de Saquisilí. Es una socialización general que por ley y ordenanza nos da la norma. Entonces ahí será casi un proyecto más definitivo con todas las características y recomendaciones que podamos tener el proyecto. Más o menos el plazo contractual para la construcción se tiene previsto de unos 180 días, en seis meses estaría terminado el proyecto. Esperemos que se cumplan los plazos y para que puedan el señor alcalde plasmar este anteproyecto y que se pueda llevar a ejecutar, que vendría a convertirse en un ícono arquitectónico y urbanístico para la ciudad de Saquisilí. El GADMIC de Saquisilí trabaja por el bienestar de sus conciudadanos.